La mejor música de antaño, DJ Davids, Cumbiambero Hernández. Este es un tema del recuerdo, proyectado por el Davids, Cumbiambero Hernández. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener veinte años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros veinte años como los que ya pasaron, con tantos disabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. DJ Davids, Música Lector. Si el mundo a mí me diera, la dicha y la fortuna, de todas las mujeres, volver una escoquer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Vivir otros veinte años como los que ya pasaron, con tantos disabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos, si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera, la dicha y la fortuna, de todas las mujeres, volver una escoquer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi novia. Mi amante y mi mujer.